Con el Tactic Waller, trágico Ahí está Ahí tienen cruzado Salga a la derecha o no tiene que ir en el cancho de cuerpo Dale, dale Ahí está Ahí está, cruzamos Ahí está Uno va a agarrar, dale Siempre por agarrar, dale Eso Aquí está, soltá el lado Puro Esto no Esto no Incluso Dale Bien Dale Esa, trágico de esa bala, dale Acá no Unido Está bueno, combinación Uno Dale, uno Dale, en el cuerpo Incluso Hét 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 Pse Pse Capito Há Unos Hát Hát Ahí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!